Lo normal es que un entrenador anime a sus jugadores. Bueno, pues a Guirre, a los rivales también. A Carlos Neva, en este caso. Calma, muy bien, muy bien, Neva. Nuestra, esa es nuestra. Portero, 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 portero. Ahora a alguien le ha hecho falta a Neva. ¡Ay, Carlitos! ¿Te pisó? ¿Todo bien, Carlos? ¿Todo bien, Carlos? Bien. Y ahora con Gumbau. ¿Por lo menos tu familia está bien? ¿Por lo menos tu familia está bien? Me alegro mucho por tu familia. Pero si hay algo que no le gusta a Guirre, es que pierdan tiempo y empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho... ¡La puta madre que me parió! Otros dieciocho, vamos. Uno, dos, tres.